Gizar Comunicación Integral presenta Un Momento con Valor Mis mejores deseos para todos, un saludo hijo, continuamos en este hermoso momento de reflexión En el Evangelio de hoy, San Juan 17 del 1 al 11, iniciamos uno de los capítulos más bellos del apóstol más cercano al Señor Capítulo 17 de Juan, en sus primeros 11 versículos Es una hermosísima oración que Jesús dirige al Padre Jesús no era ajeno a la oración y somos testigos como buscaba a distintas horas y en diferentes lugares la oportunidad de orar Trata de escaparse de los discípulos para estar a solas en plena comunicación con su Padre Sin embargo, no podía evitar que sus discípulos lo observaran y no lo interrumpieran Estaba como diría el Papa San Juan Pablo II, sumergido en el misterio, entrando mar adentro, como dice el Papa Francisco Es lo que llamamos retiros de oración Y esto normalmente se hace cuando se va a emprender alguna acción, obra o misión O también para agradecer si ya se ha realizado Para mí lo mejor debe ser la oración al principio y al final de lo que vas a hacer o piensas hacer Cuando Jesús oraba, algo sucedía Se transformaba y al terminar, un día sus discípulos le hicieron una solicitud después de observarlo Enséñanos a orar Y es cuando Jesús pronuncia la oración del Padre nuestro Que está en San Mateo 6 del 9 al 13 Hermosa herencia a toda la humanidad La oración del capítulo 17 que les hablo Si pudiéramos leerla detenidamente y remarcar las ideas que ahí hay Encontraremos la razón, porque con mucha razón la han llamado la oración sacerdotal Que nos muestra el corazón que Jesús tiene para todos nosotros Por todos ora y por todos se ofrece el sacrificio Y desde la cruz nos puede gritar ¿Qué más puedo hacer por ustedes? Ya no tengo sangre En esta oración, hijos, queda muy claro esa intención Tiene, que el Señor tiene cuando está orando al Padre En esta oración, Jesús reconoce el tiempo Y eso es importante para nuestra vida Él dice, Padre ha llegado la hora ¿Qué hora es la que ha llegado en la vida de Jesús en ese momento? Es el momento de culminar su misión Es la hora del triunfo del Señor Es la hora de su entrega total Todo está consumado Sexta palabra que encontramos en Juan 19.30 Su obra la terminó en la cruz Porque te amaba, porque nos amaba Soportó la corona de espinas Las heridas de pies y manos Golpes, azotes, humillaciones múltiples Y ahora yo y tú repetimos ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puede hacer por mí? Ya no pidas más, hijo Solo agradece con una vida nueva Que valga la pena su encarnación Y todos los pasos que dirigió hacia ti Y tantas palabras que te dirigió Y nos dejó en su palabra Amalo Hay algo muy importante Que en esta oración subraya Que Él ha venido a darnos vida Y vida eterna Y dice ¿En qué consiste esa vida eterna? En que te conozcan a ti El único Dios verdadero Y Jesucristo Esa es la vida eterna, hijo Que lo conozcamos a Él Cuando vas entrando en conocimiento de Dios Puedes decir cada vez Esto es vida, esto es vida Esta es mi vida Y cuando decimos Esta es mi vida Es una razón de alegrarnos Porque tenemos una opción Nosotros también digamos, hijos Padre, ha llegado la hora La hora de confiar De ser feliz Ha llegado el momento de glorificar a Dios Porque hay que decirlo con certeza No hay dicha más grande en esta tierra De poder mirar el eterno Saber de Dios Y el eterno mirada dirigida a Él Saber que somos parte de Él Y por eso nos ha amado tanto Termino con un versículo de esta oración Que siempre me ha dado confianza en la predicación No ruego solo por estos Decía Jesús Señalando a sus discípulos Sino también Por todos aquellos Que creerán en mí Por su palabra A ningún lugar, hijos Ni ninguna acción Sin su bendición Y le agradezco a Dios La oración que hizo por mí Porque Por esta palabra que brota Puede ser que muchos Conozcan a Dios Y lo amen más Con mi bendición En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Gizar Comunicación Integral Presentó Un momento con valor El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Amén